El objetivo principal de la gasificación doméstica es reducir el coste de calefacción de la vivienda mediante la instalación de una caldera de calefacción de gas. Un objetivo secundario de la gasificación es utilizar los beneficios de la civilización, cocina y agua caliente a gas, ahorrando al mismo tiempo en combustible y o electricidad. A la hora de planificar la gasificación de la casa, es necesario comprender que esta tarea lleva asociada mucho trabajo para reunir la documentación necesaria y lleva asociados costes financieros no pequeños. La gasificación de una casa no se ve afectada por su construcción, material de construcción o acabado. Cualquier casa particular construida con ladrillo y madera, acabada con tablero o revestimiento en la fachada es apta para la gasificación. Acerca del revestimiento en HTTPS 2.24SD, RU-SIDIN-DOCSD. Para una correcta gasificación es importante equipar adecuadamente la habitación donde se instalará la caldera de gas, la llamada sala de calderas, ella justo debajo. Etapas de la gasificación de la casa, etapas de la gasificación de la casa, etapas de la gasificación de la casa por orden de ejecución, gasificación del asentamiento. Así pues, a su asentamiento, llamémosle pueblo, se ha conectado o se está conectando la tubería principal de gas. Te enfrentas a la pregunta de si necesitas gasificar tu casa, y qué tienes que hacer para ello. Todo en orden. Si tu pueblo está bastante organizado, y has decidido gasificar todas o la mayoría de las casas de forma colectiva, debes empezar por. Dos puntos. Crear una organización sin ánimo de lucro para la gasificación de tu asentamiento. Encargar y acordar un proyecto para. La gasificación del asentamiento. Según este proyecto, se tenderá la tubería principal de gas en el asentamiento, y se determinarán los puntos de conexión de gas para cada casa. El trabajo colectivo se completa con la instalación de la tubería de gas hasta las casas del asentamiento. Gasificación de la casa para su casa, tiene que hacer, mucho más papeleo y trabajo de preparación. A saber, obtener las especificaciones técnicas, tú, para la gasificación de la vivienda construida, encargar, pagar y recibir el proyecto. De entrada de gas y de gasificación de la casa, coordinar este proyecto de entrada y proyecto de gasificación de la casa, comprar, el equipo de gas, encargar el proyecto de ventilación y calefacción de la casa, realizar un conjunto de obras de construcción de la, entrada de gas. Incluida la instalación de PSC, recopilar la documentación ejecutiva para el registro, entregar la entrada de gas, de la vivienda al receptor, corte de la tubería de gas por parte de la compañía regional de gas, dejar entrar el gas. Y ahora en detalle sobre cada etapa de los trabajos individuales en la gasificación de su casa. La gasificación autónoma de una casa es algo diferente de la gasificación principal. Fases de la gasificación doméstica Obtención de las condiciones técnicas para la gasificación Las condiciones técnicas para la gasificación de la vivienda son la base para encargar el proyecto. Dado que las viviendas pueden gasificarse en diferentes grados de preparación, la lista de documentos para obtener las condiciones técnicas es diferente. Obtención de las especificaciones técnicas para una casa en construcción Obtención de especificaciones técnicas para una casa terminada Punto y coma Obtención de especificaciones técnicas para la modificación de la entrada de gas Para obtener información detallada sobre cada lista de documentos, lea TUT Artículo aparte Proyecto de entrada de gas y gasificación de la vivienda Para obtener información detallada sobre el proyecto de gasificación de la casa, leer un artículo separado en el sitio haciendo clic en el enlace. Aquí brevemente El contrato de proyecto de gasificación se celebra sobre la base de las especificaciones técnicas recibidas. El proyecto de gasificación propiamente dicho, y el proyecto de entrada de gas se realizan en una organización autorizada de acuerdo con sus especificaciones técnicas y las condiciones generales de gasificación del asentamiento. El plano de su casa, la ubicación de la entrada de gas, y el espacio para la instalación del equipo se especificarán en las especificaciones técnicas. Consejo, en las especificaciones técnicas del proyecto, aumente el volumen de gas consumido, como si tuviera una casa de invitados construida en su parcela. Puede resultar útil y no tendrá que rehacer la conexión de gas. El proyecto de gasificación, por supuesto, debe coordinarse. Para coordinar el proyecto de entrada y gasificación para la región de Moscú, si hay un gasoducto de distribución en el asentamiento, antes de acordar su proyecto, debe, en virtud de un contrato de inversión, transferir el gasoducto a la propiedad de la región. El proyecto se coordina con todos los usuarios del suelo por cuyo territorio pasará o cruzará su gasoducto. Se firma con ellos una autorización para las obras de excavación. El proyecto se registra en una sucursal de la compañía regional de gas, para el MDD en el departamento principal de Mosobligaz. El proyecto está listo y acordado. Pasamos al movimiento de tierras y a la construcción de la entrada de gas. Pero antes de eso, compramos el equipo de gas. Comprar equipos de gas. Es mejor comprar el equipo, caldera de gas, ASB, radiadores de calefacción, en cuanto se den las condiciones técnicas. No siempre es posible comprar el equipo inmediatamente. A menudo es necesario encargarlo, y esto supone tiempo y espera. Conjunto de obras para la construcción de la entrada de gas. El conjunto de obras para la construcción de la entrada de gas incluye, preparación del trazado, movimiento de tierras, circuito de puesta a tierra de la caldera de gas con certificado de aceptación, instalación del equipo interno de gas, puesta a tierra de la caldera de gas y del gasoducto, corte de la tubería de gas, instalación de GSV y calefacción, equipamiento y construcción de la sala. De calderas, sala de hornos, en la vivienda, instalación de chimeneas y canales de ventilación. Al finalizar la entrega recibirá, acta de preparación de la ventilación, acta de medición de la resistencia de la puesta a tierra. De protección, acta de medición de la resistencia de la protección contra rayos, acta de obras en el terreno, acta de delimitación. Del trabajo entre el servicio de mantenimiento del distrito, y la organización que realizará el mantenimiento de su equipo de gas. Acta de aceptación de la entrada de gas. La presencia de todos estos actos le permitirá dejar entrar el gas en la casa. Etapas de la gasificación, etapa y gasificación y puesta en marcha del gas en la vivienda. Antes de la puesta en marcha del gas, se purga la tubería de gas. Si sellan los contadores de gas, se realiza la primera puesta en marcha del gas. La puesta en marcha la lleva a cabo el servicio de reparación y mantenimiento del distrito, RPS, y la organización con la que tenga. Un contrato para el mantenimiento de la caldera de gas y otros equipos de gas. Estas son todas las etapas de la gasificación de la vivienda. En el siguiente artículo de la red, proyecto de gasificación de la vivienda, enlace más abajo. Otros artículos de la sección, gasificación de la vivienda, proyecto de gasificación de la vivienda, obtención de las condiciones técnicas. Para la gasificación de la vivienda e instalación de una caldera de gas en la vivienda, fase de gasificación de una vivienda particular. Disposición e instalación del suministro interno de gas en la vivienda e instalación de una chimenea para una caldera de gas chimenea. Para una caldera de gas, descripción, altura, instalación que es un punto regulador de gas fecha de actualización, 22 de diciembre de 2023.